Benedetti y Sarabia deben rendir testimonios por audios que implosionan gobierno de Petro. Será el próximo 13 de junio cuando el ex embajador y la ex jefe de gabinete de Petro deban rendir cuentas por los 15 mil millones de pesos presuntamente financiados desde Venezuela para la campaña presidencial del izquierdista. Organizaciones instan a determinar las responsabilidades a las que haya lugar mientras que el mandatario compara su tuitación con el expresidente peruano caído en desgracia Pedro Castillo por Oriana Rivas para Panampos. El Consejo Nacional Electoral CNE atendió el llamado a actuar en horas convulsas para la política colombiana. El escándalo que desataron los audios del ex embajador Armando Benedetti trastocó y paralizó la discusión de las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso así como también generó una ola de críticas a su golpeada popularidad llamándolo gobierno ilegal que podría traer consecuencias aún más devastadores para el mandatario izquierdista con la intención de ir al fondo de la polémica y ilucidar en dónde habrían salido realmente los 15 mil millones de pesos para su campaña presidencial. La misión de observación electoral MOE, organización independiente que monitorea el desarrollo de los comicios, emitió un comunicado. Allí instaron tanto al CNE como a la Fiscalía Colombiana a adelantar las investigaciones penales y administrativas correspondientes por el propósito de determinar las responsabilidades a las que haya lugar al origen y monto de los recursos que utilizó Petro en la carrera por la presidencia. Como consecuencia de los audios revelados por la revista Semana, lo que está en tela de juicio va más allá de la simple imagen del mandatario. También está en juego su legitimidad, ya que dicho dinero podría haber llegado de la mano en la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, según el medio colombiano El Expediente. Por eso, la MOE remarca que los adecuados y oportunos controles sobre el origen, monto y destino de los recursos para la financiación de las campañas ha sido un principal reto para garantizar la transparencia de los comicios.